Amigos de Azeta Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos nuevamente con P6, Liga Master con el Deportivo Azeta, y chicos ya estamos para jugar el partido contra Ferro, fecha número 15, vamos a ir de local. Estoy acá para que vean todo lo que voy a ir acomodando, en este caso 10 minutos, con los cambios, acomodé todo para este partido, en destacado para que vean la dificultad. Tiempo de ponernos al azar, dejamos para el visitante la alineación automática, y le voy a poner de espectadores dos estrellitas, porque muchos me pidieron que no esté tan llena la cancha en cuanto a lo local, y está bueno, para que a veces haya mucho público, quizás sea un partido importante, y dos, en caso de que no sea tan tan importante, y no llenemos la cancha. El árbitro va a ser Diego Abal, así que todo listo para enfrentar a Ferro de local. Comentarles algunas cositas, como verán en el último partido, y lo que venimos haciendo es que en cada entrenamiento me vayan diciendo qué jugadores les parece que destacaron más para poder traerlos a primera. No quiere decir que sean titulares, pero lo vamos a ir poniendo de suplente, y de a poquito le damos dos rodajes para que vayan jugando en primera. En este caso, los que subí el día de hoy fueron, se los presento, Alexis Stickel, arquero, que la verdad jugó, atajó muy bien, tuvo dos importantes, y me parece que es un arquero que de a poquito hay que fobearlo para que esté en el banco de suplentes, que se vaya acostumbrando a lo que es la primera. Obviamente, Luis Pulido tenía que estar, porque el venezolano jugó muy bien, tiene mucha altura, es un buen recambio, en caso de que alguno de los hermanos no esté bien, los hermanos Ferrari obviamente, que ya me fijo cómo están, no, están los dos perfectos, así que lo vamos a dejar. Pero bueno, le tenemos ahí a Luis Pulido. Catute, que ya de a poquito va siendo un jugador de primera, lo vamos a tener en cuenta, sobre todo para recambio. Y Facundo Delgado, junto de Benedetto, Facundo hizo un buen gol, es un 9 que gusta mucho, y la Pantera de 5 la está rompiendo toda, así que también es un jugador importante. No quiere decir que vayan a debutar todos hoy, porque traje 5 jugadores. Obviamente, Usiel también, que ya está haciendo parte. Quizá me quedó por poner a Cañete, que jugó muy bien. Así que Cañete, en este caso no lo subí, pero tengan en cuenta que tampoco puedo poner a todos. Como Cañete ya jugó, quizá en este partido me gustaría probarlo a Facundo Delgado, puede ser que probemos a de Benedetto, quizá entre Luis Pulido, y no sé si va a entrar Catute o Usiel. En este caso lo voy a dejar adentro para que no quede totalmente afuera. Vamos a sacar a... a ver a quién tenemos. Lo que pasa es que defensores tampoco tengo mucho. Lo tenemos a Pulido y coso, vamos a sacar algún extremo delantero. Ah no, Cañete lo tengo, no dije nada, perdón. Había visto mal. Vamos a dejar afuera a Castoro. Castoro lo dejamos afuera y dejamos a los otros. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo están los titulares? Christian Reyes está medio para abajo. Usiel también puede jugar por derecha, aunque es zurdo. Pero vamos a hacer así. Lo metemos acá y papelito lo hacemos jugar por derecha. Usiel obviamente por izquierda y papelito como es diestro lo hacemos jugar por derecha. Perfecto. Juan sigue estando para abajo, así que lo vamos a cambiar. Vamos a meterlo... vamos a hacerlo jugar a Cañete de titular. Y la chancha está mal, chicos. Lo voy a dejar a Carlito Genever y en el segundo tiempo seguramente entre Facundo Degado para no darle toda la responsabilidad. Y la Pantera quizá lo hagamos debutar en el segundo tiempo. Está Jaime Ramírez muy bien, así que veremos. Alexis Un ratito veo si me dan los cambios. Pero ya da poquito. O sea, no sé si voy a cambiar el arquero porque cambiar el arquero sería muy raro. Vieron que los arqueros no se cambian a salvo una lesión o algo de eso. Pero quizá en otro partido más adelante, para fogearlo un poco, le dé minutos. Más adelante. No sé si en este. En este creo que no. Bueno, chicos. A ver, estoy tratando... Aprovecho que no está el pollo ahora porque después lo tengo que habilitar los comentarios. Aprovecho también estos partidos para comentar esto. El tema de realismo. Realismo, realismo, mucho realismo. No me molesta la palabra realismo en cuanto que la usemos moderadamente. Sí me molesta cuando ya me empiezan a pedir cosas que son medio absurdas. Pero en este caso, trato de llevarlo de a poco a los que están jugando en reserva y están subiendo a primera. Tampoco son titulares. Es decir, los que están jugando más o menos bien en reserva no quieren decir que ya sean titulares en primera. Lo voy llevando de a poquito. Quizá un partido prueba uno, otro partido prueba otro. Y tengan en cuenta que todos siempre van a tener la chance de jugar en primera. Siempre y cuando en los entrenamientos vean que... O vea yo que se destaque y también lo vean ustedes. Y en cuanto a los entrenamientos, no siempre va a ser lo mismo. No siempre va a ser reserva contra primera. Sino que a veces vamos a ir cambiando. Algún amistoso con algún otro equipo. Algún amistoso con la primera. Vamos a ir cambiándolo de esa forma para que no sea tan aburrido y tener diversidad. Así que chicos, arrancamos este partido contra Ferro. Con el Cañete para papelito. Arranca Cañete por derecha y se viene. A ver, Cañete. ¿Puede ser un buen centro o un enganche? Qué buena Cañete. Un buen centro ahí. Picadito para Gonza. Sí, Carlitos. Ay, valió, valió. Hay que decir que a Cañete le quedó la 1 en la espalda. Sepan disculpar, lo podría hacer de todo de nuevo. Pasa que cuando paso jugadores con el PFAN Editor, me toma con la camiseta que tenía el que pasé. En este caso había pasado a Juaco Pauls a la reserva. Y Cañete, como lo pasé ahí, me quedó con la 1. No me di cuenta. Pido disculpas para el próximo. Lo voy a corregir eso. Así nos grabo todo de nuevo. Ya estamos en este partido y bueno, lo seguimos. A ver en esta Jaime. Toca para Cañete. Bien jugando bien Cañete. Me gusta por derecha. Puede ser buena Cañete. A ver si pica alguno. Frenate Cañete. Bien, buena ahí. No tengo pase. A ver si se muestra alguno por el medio. Sí, Jaime. Qué buena esta. Carlitos. Toca para el Mago. A ver Maguito. A ver Maguito. Bien, Mago. Bien, bien, bien. Había que patear el arco. Definir la jugada. Bien deportivo. Bueno, primera llegada de Ferro. Un cabezazo bastante desviado de Enzo Díaz. Sin peligro para el arquero. Muy lejos pasó. Qué buena Carlitos. Toca para Cañete. Se viene Cañete por afuera. A ver Cañete. Puede ser esta. Sí, Cañete. Me parece Cañete. Le pega el arco. Le pega el arco a Cañete. No toca para Carlitos. Carlitos, Carlitos, Carlitos. ¡Oh! La asistencia de Cañete. Qué buen gol, muchachos. Apareció Carlitos solo, pero Cañete. Qué pase de Cañete. Y acá también, con el dorsal lo mismo. Pasa que en el próximo me voy a fijar bien el tema de cuando paso jugadores de un lado a otro, de tener bien los dorsales. Pido disculpas, pero bueno, ya me quedó así. Lo corregiré para el próximo capítulo. Qué buena de Cañete corriendo. En realidad arrancó con Carlitos. Se la tocó a Cañete. Cañete metió velocidad. Es un juego muy interesante Cañete. Desbordando. Iba a tirar. Iba a patilar con realidad, pero dije nada. Está Carlitos solo. Era dársela. Igual para el deportivo. 1-0. No, qué mala salida. Pegó en el palo. Pegó en el palo, chicos. Qué mala salida. Un error ahí, un desconcierto. Pegó en el palo. No salvamos. No podemos tener esos errores. Otro cabezazo cerquita. Bueno, de a poco Ferro se empieza a venir. Otro de Miranda. Muy cerquita del palo. Parado Silvio Díaz. Y con esto parece que se nos va el primer tiempo. Puede ser la última. A ver. Si nos queda uno más. Arranca Uciel. Toca el medio para Gonza. Sí, Gonza con Germán. Buena para Nico. Le busca Cañete, pero no está Cañete. Oh, sí está. Bien Cañete. Sí, Cañete. Qué bueno. Para Carlitos, Carlitos, Carlitos. Era bueno, era bueno. Bien igual. Bueno, nos vamos al segundo tiempo. Fue muy bueno el primero. Salvo esos errores que tuvimos a lo último. Fue un buen primer tiempo del Deport. Hay que corregir eso. Las desatenciones, obviamente. 5 tiros al arco. 3 para Ferro. Vamos que se puede. Lo robó Carlitos. 2. En cara a Carlitos Hennever. Se ven el misionero. Engancha. Muy bueno. Toca para Cañete. Cañete que lo espera Nico. Qué buena para Nico. Sí, Nico. Frenate para Cañete. Casi me trabo todo. Bien Cañete. Toda. Ay. Cañete. Uh, cómo está Cañete. Cómo está Cañete. Una de las figuras del partido va a trabar. Y tiene sangre, tiene sangre el pibe. Va a trabar. Mete, patea el arco. Está haciendo todo Cañete. Se viene Nico. Y tiene para pegar el arco. Pero no. Toca Nico. Muy bueno. Para Carlitos. Carlitos para Cañete. Toca y toca el Deport. No la regala. Se viene Marcelo Cañete. Una de las figuras de este partido. Qué buena Marcelo. Qué buen centro. Pasadito para el mago. Uh, la controla el arquero. No te puedo creer. Carlitos. Ay, no te puedo creer. No te puedo creer. No, 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 no lo puedo creer. Sinceramente, no lo puedo creer. Y se viene el mago. Aparece Cañete. Único. Uh, no llegó nadie. Sí, Cañete. Nunca hay Cañete. Qué buena Cañete. Cómo juega este pibe. Mirá. Uh, está con todo Cañete, muchachos. Qué buen partido. Bueno, cuando hay una falta de Carlitos. Va a ser amarillo seguramente. Amonestado. Y se vienen tres cambios. Y el debut. De la Pantera de Benedetto. Y también de Facundo Delgado. Que debutan en la primera del Deportivo Azeta. Para esos chicos lo que hicimos fue sacar. O sea, me saqué yo Nico. Y puse doble 5 de Benedetto Jaime. Más paradito delante del mago. Y los tres puntas. Así que de esta manera vamos a tratar de aguantar el partido. ¿Por qué no? Hacer un golcito más. Arranca la Pantera. Pati de Benedetto en su debut. Toca para Cañete. Se juntan los de la reserva. Arranca Cañete. Cañete que encaró. Uh. Qué bien Cañete. Qué bien Cañete. La figura de este partido. Encarando, pateando el arco, aguantándola ahí. Qué bien el pibe. Me encantó. Y a ver acá. Centro de Gonza. Aparece de Benedetto ahí. Puede ser, eh. No es mala con de Benedetto. Se viene acercando. ¿Quién es? Facundo. A ver Facu. Facu. Ay, qué buena Facu. De Benedetto. No tiene para pegarle. No tiene, no tiene. Uciel. ¿Le queda el bombo Uciel? No, tranquilo Uciel. Bueno, Uciel. La Pantera. Ahora la Pantera. Prueba el arco. Ay, bien Pantera. Bien, bien, bien. Obviamente 5 de marca. Bien, igual, bien, igual. Bien, de Benedetto. Ay, Uciel. Guarda con esa. Nos salvamos, chicos. Nos salvamos. 88, chicos. En el partido. La Pantera. La Pantera de Benedetto. Cómo marca la Pantera. Toca para Cañete. Bien, Care. Muy buena. Uy, qué buen tacazo. Qué buen tacazo. Uy, qué buena está. Siga, siga. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, chicos. Me gusta, me gusta. Ah, cierto que la Pantera es zurda. Con razón. Le quise pegar con derecha. Se fue a cualquier lado. Cañete. La figura de este partido. Llega Cañete. Uy, qué buena, qué buena. Se nos va, muchachos. Puede ser victoria del Depor. Hay que aguantar. A ver, Dylan. Marquemos. Bien, Dylan. Se juega la vida. Victoria del Depor. Tigo, chicos. 1 a 0. Con lo justo. Gol de Carlitos. La figura, creo que Marcelo Cañete. Ahora lo vamos a ver. Partidazo del Depor. Viene el debut de los que jugaron en la reserva. Y vamos a mirar, a ver. Voy a llamarlo, pero voy a estar haciendo algunas cositas. Ahora se las explico. Ahora sí, continuamos. 1 para el Depor. 0 para Ferro. Ahí pueden ver todos los resultados. El que más me interesa es Platense. ¿Cómo salió Platense? Acá lo veo más grande. ¿Dónde está Platense? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tendría fecha libre? No lo encuentro. Platense, Platense. Bueno, capaz tenía fecha libre. No lo estoy encontrando. Y ojo que podemos quedar más cerquita ahora. Estamos, sí. Tenía fecha libre a 4 puntos, chicos. A 4 puntos del primero. Y ojo que nos prendemos ahí arriba. Y hay, bueno, una seguidilla de equipos. A ver, puede clasificar cualquiera el reducido. Cualquiera se puede meter. Están todos muy pegaditos. Venimos muy bien. 8 victorias, 6 empates para el Depor en la B nacional. Y bueno, ojalá sigamos de esta manera. Chicos, vamos a hacer una pausita. Y ya venimos con la reserva. Ahora les explico lo que vamos a hacer. Ahora sí, chicos. Antes quería mostrar esto y agradecerle, en este caso, a Stingy Pes. Que es el creador de estos kits. La verdad que están buenísimos. Muchísimas gracias, crack. Lo pueden seguir en su página de Facebook. Que es Stingy, primero y latina, después Y. Pes. Es de Chile y hace muy buenos kits. Tanto para Chile como para Argentina. Así que ahí tienen varios. Me dijo que le sacó algunas publicidades. Y el escudo del campeón de Copa Argentina. Recuerden que ya la perdimos. Y no estamos defendiendo nada. Y agregó este tercer kit. Que está muy, pero muy bueno. Así que muchísimas gracias, crack. Tenemos el titular. Este que es también local para Libertadores. Porque tiene el logo de Libertadores. Visitante. Y el tercero que lo vamos a probar ahora. Que está muy bueno. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. De vuelta vamos a hacer titulares contra suplentes. Pero entre comillas. Porque ahora va a ser una mezcla, digamos. Esperen que primero lo de los cambios. Cinco minutos. De noche. Esto está todo bien. Perfecto. El árbitro es lo mismo. No cambia nada. Y lo que quería explicar era que en el próximo capítulo vamos a jugar un amistoso. Quizá contra Ferro General Pico o alguno de tu equipo. Porque me pidieron muchos también. Y vamos a tratar de hacer un amistoso con los mejorcitos que vemos de estos dos equipos de reserva. ¿Me entienden? Si quizás se destaca alguno del equipo alternativo. Lo ponemos en el titular o viceversa. Ahora sí. Hice un cortecito porque me había quedado el Deportivo Z titular. De la primera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora voy a hacer los cambios. Pero como les decía en el próximo vamos a hacer un amistoso. Y acá vamos a tener una mezcla. Porque si vemos bien. Mientras voy poniendo los alternativos. De Benedetto. Vamos a meterlo a Jiménez por derecha. Agustín Ángel de Extremo. A Diego Catute por acá. Marcelo Cañete. Acá por afuera. Y de nueve Facundo. Ahí está. ¿Por qué digo que hay un melange? Porque si nos ponemos a ver. En el equipo de la izquierda tenemos a Stickel. A Sal, Pulido, Bachín Pallari. Que ya vienen siendo como los titulares de este equipo. Y después tenemos un cambio adelante. O sea, tenemos a Alexis Romano, Sotelo, Spinoza, Martignoni. Que son quizá los jugadores que no se mostraron tanto. Que quiero verlos ahora. Y del otro lado tenemos los defensores. Que tampoco son los más conocidos. Pero tenemos a De Benedetto, Catute. A Cañete, Delgado. O sea que está mezclado para que sea más o menos parejo el partido. Y vuelvo a decir. De acá. De este partido. Lo que mejor es veamos. Obviamente. Quizá alguno vaya convocando también para el próximo partido de primera. Puede ser que debute alguno nuevo o no. Dependiendo. Y me gustaría hacer. Ahora sí. O confirmar un equipo titular de reserva. Para empezar a jugar amistosos con otros equipos. Obviamente. Dentro de esos amistosos podemos hacer cambios. Quizá hago dos partidos. Y lo vamos llevando de esta manera. Vamos a comenzar el partido. ¿Por qué en este caso no estamos haciendo a 10 minutos? Lo voy a explicar porque si no el partido se hace muy largo. Y prefiero que sea así a 5 minutos. En este caso podemos ver el partido completo. Y no se me hace tan raro tampoco para renderizarlo después. Así que bueno. Vamos al partido chicos. Muy bueno el kit. La verdad que te pasaste crack con los kits. Arrancó. No sé si tenía bien la formación. O tenía algún error. Adrián Gallardo está jugando por derecha. Ah no. Está todo bien. Más allá de que lo vemos ahí medio para abajo. Bueno arranca. Usir Pallanes. Arranca el equipo titular. O local. Sí. Lo llamamos titular. Enzo Sotelo. En cara a Enzo. Bien el robo ahí. De Facundo Delgado ayudando un poquito. Y sale jugando el equipo con la camiseta blanca. La tiene Mauri Jiménez. Jugando por derecha. Adrián Gallardo. ¡Epa! Falta de JP Espinosa. Hay tiro libre en este caso. Para el equipo de camiseta blanca. Vamos a llamarlo así. Alternativo quizá queda feo. Diego Catute. Arranca el crack. La pierde. Pero la recupera en este caso. Facundo Delgado. Se viene Facu. Quiere su gol Facu. Arrancó Facu. Terrible Facu. Terrible Facu. Buen remate. Y Facu también de a poquito está empezando a sorprender. Se viene Cañete. Que falta la Eñe. Que no aparece en la camiseta. Centro de Cañete. Viene el arquero Alexis de Stickel. Otro que va a tener su chance. Este arquero me gusta mucho. Hoffman también es bueno. Pero Stickel se está destacando. Arranca el equipo de camiseta blanca. Tomás Moreno. Juega jugando por izquierda. La pierde. Se viene Alexis Romano. A ver lista. Arranca Alexis con la número 7. Vamos Alexis. Se frenó Alexis. Era buena si encaraba. Toca atrás. Quiere jugar cómodo para Ricky Pérez. La pelanía para Pulido. Bueno. Se arma de vuelta el equipo. Arranca Isil Pallarés. Toca para JP Espinosa. JP que tira el centro. Bueno. Despeja el central. Bien los centrales. Arranca Ricky nuevamente. A ver Ricky. ¿Qué hace Ricky? Toca afuera para JP. JP con el centro. Buen cabezazo. Desviado. Bueno. Primer intento del equipo con camiseta amarilla. Bien Martignoni. Que volvió después de la lesión. Buen cabezazo. Cerquita. Atentos con Martignoni. Que no lo vimos mucho. Y puede ser un delantero interesante también. Despeja el halcón. La baja Catute. Pero ahora tiene De Benedetto. La robó en este caso Ricky Pérez. Arranca en su sotelo. La roba muy bien Mauricio Jiménez. Bien. Buen partido de Mauricio hasta el momento. De Benedetto. Toca para Diego Catute. Arranca el crack. Enrique el melo distinto. Buena Catute la pisa. No. Hiciste una de más Catute. Hay que largarle a Catute el pase. Siempre el pase. Sale jugando Jorge Regito el Tucumano Sab. Toca para Pulido. Pulido que puede ser. Quizá. O puede hacer su debut en el próximo partido. Vamos a ver. JP Spinoza. En su sotelo. A ver. Buena marca de Mauricio Jiménez. Bien marcando a Mauri en este partido. Me está gustando Mauricio. Buena de Facundo. Casi la gana Mauricio. Pero no pudo ser. Bueno. Muy trabado. Muy de ascenso el partido. Se viene Herrera. Toca para Catute. A ver Diego. Arranca el crack. El distinto. Si toca afuera está uno solo. No Diego. No lo está alargando este partido Diego. ¿Qué le pasa Diego? Hay que alargarla Diego. Se ve Tomás Moreno. Pocos pases eh. Hay jugadores solos y no lo alargamos. Bueno. Bien Cañete. Metiendo presión ahí. Me gusta Cañete. Es crack. A ver si se la toca a Diego. Arranca Catute. El que sabe. Toca para de Benedetto la pantera. Engacha la pantera. Bien la pantera. Buen centro. Y bien pulido otra vez. A ver Mauri. Si te animás Mauri dale al arco. No Mauri. No se animó Mauri. Qué buena. ¿Quién la hizo? Facundo. Y la resquero Alexis Stickel. Bien Facundo. Bien Alexis Stickel. Muy buena jugada. El equipo de camiseta blanca. Salió tarde de pulido a marcar. Y bien Stickel. Era una bomba eh. Bombazo al medio. A ver el centro de Mauri. Si aparece alguno de cabeza. Buen centro. Atención. Pero no. Saca Luis Pulido que es muy alto. Gallardo. Otro que es también alto. Ah y la pierde Gallardo y se viene a la contra. Lautaro Varela. Toca para JP Spinoza. JP para Martignoni. Se viene. Puede ser buena el equipo de amarillo. A ver Martignoni. Si la haces bien. Hay que alargarla. Hay que alargarla. Bien Martignoni. Muy buena Lautaro Varela. Buen pase. Bien el defensor. Le queda Lautaro. Que prueba. Bueno. Un primer tiempo con bastantes llegadas. Mejor que el otro primer tiempo. Que fue. Creo que sin remates. En este tuvimos varias chances. La más clarita fue la de Facundo. Que tapó Alex y Stickel. Dos jugadores que se destacan mucho. Que me están gustando bastante. Y vamos a ir al segundo tiempo. A ver si tenemos algún otro golcito. Saca los de blanco ahora. Arrenca Mauri Jiménez. De Benedetto. La pantalla que va a jugar por izquierda. Decide jugar con Thiago Rebles. Se viene Diego Catute. A ver Diego. Por arriba. Por arriba se pasa Diego. No Diego. No está lúcido. Diego hoy. Hoy no está en su vida. De Benedetto. Arrenca la Pantera. Bien la Pantera. Jugando por abajo. Mauri. Toca el medio. Bueno. Por afuera de vuelo está bien. Agustín Ángel. Ah. Que está por derecha Agustín Ángel. Tiene que jugar por izquierda. Vamos a cambiarlo ahí. Un error mío. Agustín Ángel. Por Cañete. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Arrénca los de blanco. De Benedetto. Se viene Martignoni ahora. A ver. Arranca Martignoni. Que se lesionó. Volvió de la lesión. Bien va Martignoni. Tocando para Varela. Varela. Toca el medio Varela. Ay. Era bueno el centro. Lautaro Varela. Igual. Me gusta. Puede ser el centro acá. Bueno. Mucho amague Lautaro. Mucho amague. No tiramos el centro. No me está gustando. Cuando empiezan a hacer esas cosas. Que no tiran el centro. No hacen el pase. No me gusta. Arránca los de blanco. De Benedetto. Bien. Robando la risca y la piraña. Pérez. Se viene Martignoni. Bien Martignoni. Upa. Patadita. Falta de Thiago Robles. El cocodrilo puede ser amonestado. No. Lo diverte el árbitro. Más tranquilo que es un entrenamiento. 61. En su sotelo para Alexis. Despeja el central. Atención que la tiene ahora Ricky. Toca para Fede Bachín. Se viene Fede. A ver el 4. ¿Qué hace? Amaga el 4. Hay que largarla bien. Me gusta. Y el pase. Buen centro. Puede ser. Ay. Estaban offside. ¿Por qué no salió Ricky Pérez del offside? Si salía Ricky Pérez era buena. En caso de empate vamos a hacer una serie de penales. Que no puse penales pero lo armamos desde afuera. Se viene Mauricio Jiménez. Va a tocar al medio. A ver. ¿Qué hace Mauri? Encara Mauri. Hay que largarla bien. Catute. A ver Diego. Buen pase Diego. Ese es el Diego que queremos. El de los pases. A ver Agustín Ángel. Un buen centro puede ser interesante. Ay. Era bueno para el 9. Era bueno para Facu. Se viene Tomás Moreno. Toca para Agustín nuevamente. Arranca el capitán. Bien capitán. Encara. Muy buen Agustín. Terrible la de Agustín. Ay. Era bueno el centro. A ver de Benedetto. Bien de Benedetto. Siempre claro con los pases. Qué buena bocha. Agustín Ángel. Puede ser capitán. Ay. La robó muy bien en su sotelo. De a poquito el equipo blanco empieza a mejorar. De Benedetto. A ver. Facundo. De Benedetto. Hay que patear al arco. Diego Catute. Hay que patear. Hay que patear al hermano. Bien Diego. Uy. Lo siento Diego. Se viene de Benedetto. Qué buena bocha. Puede ser acá. Y corre. Lo saque de arco. Bueno. Bien Agustín Ángel. Igual. Me gustó Agustín. Esa que encaró. Me hizo acordar a Fido Di María. Y buena jugada a los de blanco. Interesante. Bueno. Deshabilité los cambios. Pero sí es un cambio igual. No sé por qué pasa eso. Ustedes vieron que decía cero cambios. Pero no pasa nada. Creo que tenemos un juego repetido en los dos equipos. Ya quedan ocho minutos. ¿Quién está repetido? En su sotelo, ¿no? ¿Están los dos? ¿O no? Bueno. No sé. Capaz que hay algún repetido. O capaz que no. No sé. Ya ni me acuerdo. Quedan cinco minutos. Y sale. Claro. De Benedetto. Entró Ricky Pérez. O sea que está Ricky Pérez en los dos partidos. Pero no pasa nada. Ya prácticamente vimos todo el partido. Cero a cero parece que va a ser. Y vamos a ir a la tanda de penales. A ver qué pasa. Ok. Dará alguna más. La revienta. Se viene. Upa. Lautaro. Ay. Era bueno el pase. La revienta. Se viene Facu. A ver si le gana Facu de arriba. No. Bien Lautaro Varela. Y se viene en este caso Lautaro. A ver. Puede ser Lautaro. Ay. Estaba bien. Estaba bien. Bueno. Otro cero a cero. Vamos a hacer una tanda de penales. Chicos. A ver quién gana este partido. De paso vemos un poco a los arqueros. Y a ver cómo patean penales. Ahora sí chicos. Tanda de penales. Creo que está todo bien. Del otro lado patean Martignoni, Espinosa, Romano, Soteli y Varela. Los primeros cinco. Acá vamos a meter a Facundo Delgado. Que no sé por qué me figura de arquero. Habrá bugueado esto. Ah. Porque lo puse por acá. Y bueno. Me figura como arquero. No sé. Un error del juego. Vamos a solo patear a Agustín Ángel. Marcelo Cañete. Diego Catutti. Moury Jiménez. No, va a cerrar la pantera. Y después, bueno. Que sea ahí lo que Dios quiera. Obviamente yo no pateo. Solamente vamos a mirarlo. Arranca Martignoni. A ver el nueve. Espera Alexis de Stiquel. Atajó el arrequero. Atajó Alexis. No, no. El halcón. Perdón. Atajó. Atajó el halcón. Va Facundo Delgado con los guantes. Bien Facundo. ¿Qué ha sido Facundo Delgado con los guantes? What the fuck. Bien Facundo. Tenía frío por eso. Se viene Espinosa. A ver si está el halcón de nuevo. Bien. Buen gol de Espinosa. Casi, casi el halcón. Que tiene la nueve. Se me cambiaron todos los dorsales. Es un quilombo. Agustín Ángel. Uy. Casi, casi la ataja Stiquel. Buen gol de Agustín Ángel. Se viene Alexis Romano. El halcón que espera en el arco. Buen gol de Alexis Romano. Buen remate del número siete. ¿Quién patea ahora? Cañete. A ver el paraguayo. Espera Stiquel. Se viene Cañete. Buen. Al medio. Bien Marcelo. Tres a dos. Hasta el momento los de blanco. Va. Ahora Enzo Sotelio. A ver Enzo. Espera el halcón en el arco. Ay Enzo querido. Pegó en el palo. Si mete los de blanco. A ver Diego Catute. El crack. Espera Alexis de Stiquel. No. Dieguito Catute. No. Hoy Diego Catute tuvo una tarde negra. Puede pasar. Puede pasar. Lautaro de Varela. Para seguir en carrera. Val de Amarillo. Lautarito. Golazo de Lautaro Varela. A ver ahora. Se viene la pantera. Se viene la pantera chicos. ¿Qué hará la pantera? La cruzará. Espera Alexis de Stiquel. A ver la pantera. Buen gol de la pantera. Y en este caso. Victoria para los de blanco chicos. Con un buen gol ahí de Benedetto. Vimos una tandita de penales. Bueno. Es por ahí un despiole. El tema de los dorsales. De los cambios. Porque. Tengan en cuenta que yo con el P fan editor. Paso jugadores para el equipo de primera. Los vuelvo a pasar para la reserva. Y a veces se me desordenan los dorsales. O no sé. Ahí Facundo me apareció arquero. No sé qué pasó. Pero bueno. Igualmente trato de hacerlo lo mejor posible. Sepan disculpar los errores. Son cosas que pasan entre tantos cambios. Y tantas cosas. Pero bueno. Espero que les siga gustando. Próximo capítulo. Recuerden. Otro partido de B Nacional. Y además. Partido de entrenamiento. En este caso. Contra Ferro General Pico. Seguramente. Y. Vamos a armar un equipo titular. Quiero que me dejen en comentarios. Cuál sería para vos. Tu equipo titular de reserva. Y seguramente va a ser el equipo que ponga. Para jugar contra Ferro. Un amistoso. Y seguir probando los jugadores. Y también. Qué jugador te gustó. Para que en el próximo capítulo. Lo podamos llevar a primera. Puede ser. Bueno. Marcelo Cañetes. Se está afianzando. Catu te va a seguir en el banco. Puede ser que el público debute. Me gustó Facundo Delgado. La está rompiendo. Creo que también Facu. Es un jugador que ya está. Para meterse en reserva. Y casi en primera. Y después. Bueno. Mauricio Jiménez. Estuvo buena marca. Algunos robos de. Ricky Pérez también. Vamos a ir probando de a poquito. Dejame en los comentarios chicos. Un likeazo. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.